Hola amigos, ¿qué tal? Fran O'Hana nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. Seguimos jugando a duelo por equipos, seguimos buscando la MOA número 30. Hacemos el mismo recorrido, jugamos en Bacara, tiramos el bicho, ahí lo vemos, 3, se me escapa uno, aquí va otro, un peluche con escudo, una novedad, matamos a ese también. Cosa más rara, hace mucho tiempo que yo no veía eso, un francotirador con escudo. A ver, hay movida ahí arriba, y pelea, 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 nada, no hagan los míos. Hacemos un poco de carroña, eh, eh, va chetado el colega, no muere, no quiere morirse. Vamos, a ver, hay uno, muere, vale, bien. Hacemos una técnica de subir por el coche, técnica muy conocida, sobre todo por algunos camberros. A ver, tiramos el bicho ahí otra vez. Vamos, a ver, es este, típico tío que no es capaz de caminar y disparar al mismo tiempo. Matamos a ese también, a ver, hay reunión aquí en esta casa, ¿dónde vas? Ahí, matamos a este, creo que hay uno arriba, ahí está, que anda, que ibas a campear ahí. A ver, vamos por aquí, a ver, ¿dónde están? Aquí, ahí está, ahí está el peluche otra vez con escudo, muerto, se cae el escudo. Este que no sé dónde va mirando, ahí, vamos, uh, martirio, martirio, huepa. Esquivamos a martirio, bien. A ver, tiraco al del helicóptero. Vamos por aquí detrás, porque se está complicando la cosa por allí. Mejor bordeamos por aquí. A ver, nadie. Uno, uy, 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 muere, bien. Vale, cuando subas la escalera, levanta la cabeza, chaval. No puedes ir mirando a los escalones. A ver. Ahí por aquí, vamos a ver si lo bordeamos. Parece que le gusta mucho esa casa. Son gente casera. A ver, creo que hay uno arriba. Vamos a mirar. Uno o dos. A ver, campero ahí. Inserción táctica ahí delante. Betis, Claymoth, martirio, hay un poco de todo. Matamos. No, no lo matamos, no muere. Se complica, se complica. Ahí sube el compi. A ver si hace un despeje. Parece que sí. Me dieron una asistencia. Debe ser el que estaba en la esquina. A ver. Vamos para arriba. A ver. Uh, cegadora. De las que te duran un cuarto de hora. Hay otro. A ver. ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Está vivo? ¿Muere? Ahora sí. Vale, bien. Cogemos balas. Vamos a bordearlos. Bueno, es que el franco es de todo menos franco. Vamos, que es un escudero. Es curioso. Un franco con escudo. A ver, muere. Vale, bien. Ahí tenemos otro. Ahí va otro. Otro que no mira para adelante. Vamos. Volvemos sobre nuestros pasos otra vez. A ver. Si hay uno en el fondo. A ver. Muere, muere, muere. Muere, muere, muere. No muere. Uh, me vio. Me dispara. A ver. ¿Está? Sí, todavía está ahí. No se marcha al chaval. Le gusta esa esquina. Estaba tirando un paquete, creo. Encima creo que se le cayó fuera. No lo sé. Vamos. Seguimos bordeando porque ir por el centro ya sabemos que es un suicidio automático. A ver si los pillo por detrás. Uy, uu, 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 uu. Me lo encontré adelante. Que susto me dio el colega. A ver. Mira a dónde. Uu, se me va. A ver si lo pillo por aquí. No. Uy, uu, uu. Uu, uu, había un dos. Madre. Acabo de escapar, loco. A ver. Por el otro lado. Siempre bordeando. Nunca por el centro. Porque ya sabemos lo que hay. A ver. al equipo contrario le gusta esta casa a lo de mi equipo no le gusta menos, están todos ahí hay uno ahí arriba en la esquina, creo que está parado, no se mueve, a ver no, si son, me dio otro corre, 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 muere, vale viene, que viene, que viene, que viene, ¡ay martirio! me venía persiguiendo, que miedo pude con los dos, a ver quedan dos bajas, ahí está, la sacamos, la decimocuarta, no me da tiempo a estallarla señores la decimocuarta, en duelo por equipos, ya sabes, si te ha gustado le das a like, y si no te ha gustado le das a like también aquí vemos como este chaval me quita la última baja, la que iba a estallar la MOA y bueno, ya poco a poco vamos consiguiendo el objetivo venga, nos vemos en el siguiente vídeo, y hasta la próxima os vemos en el próximo vídeo, y hasta la próxima chau